Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo un video con un tema diferente. Hoy les quiero mostrar qué es un collage, qué significa, de dónde viene la palabra, quién lo inventó, cómo se usa, para qué sirve. Así que bueno, no se pierdan este video. La palabra collage viene del francés culé, que significa pegar. Y bueno, para quienes conocemos un poquito del collage, podemos darnos cuenta que existe en 2D, en 3D, incluso se puede escuchar. Escuchar, sí, escuchaste bien, porque es una especie de ensamble musical, entonces cuando fusionas varios instrumentos, digamos que es un collage. El collage lo podemos ver en muchas partes de nuestra vida cotidiana, probablemente en tu cuarto tengas un collage, en tu cocina, en tu oficina, en algún museo lo puedes haber visto, en realidad andan por todas partes. Pero enfoquémonos a la palabra collage relacionada en el arte. Esto incluye por lo general recortes de revistas, de periódicos, de telas, de fotografías, incluso puedes superponer pintura, objetos, y todo esto lo pegamos sobre una superficie o lienzo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salió el collage? ¿Quién lo inventó? ¿Quién se le ocurrió? Bueno, pues se le ocurrió a George Bragg durante a principios del siglo XX, donde estaba en auge el arte contemporáneo. Entonces, George Bragg y Picasso fueron los precursores del collage. Aunque entre George Bragg y Picasso siempre hubo como que una riña porque decían, no, yo lo inventé, yo lo inventé. Entonces, cada uno decía que era el inventor del collage. Y es así como el collage se suma a la nueva técnica del arte moderno. Si retrocedemos en el tiempo y nos vamos a los tiempos medievales, nos vamos a dar cuenta que el collage ya existía. Si se fijan en las iglesias, podemos observar estos paneles o mosaicos sobre las paredes, donde tenía aplicaciones de hoja de oro, incluso de pedrería. Y eso es un collage. Estoy segura que muchos de ustedes han visto en algún lugar una pieza de estas en alguna iglesia y han apreciado todo este arte sin a lo mejor estar consciente de que es collage. Ahora, si nos movemos de la época medieval o más adelante y llegamos a la época victoriana, ahí también el collage era como que wow. O sea, todo el mundo lo utilizaba, sobre todo para los álbums fotográficos. ¿Se acuerdan? Que se pegaba un pedacito de cabello o también pegaban como estilo tarjetería, recortes de periódicos, de diarios. Y todo eso forma parte del movimiento del collage. El collage se asocia al inicio del modernismo y iba más, mucho más allá, que simplemente pegar todo a lo loco sobre una superficie. Digamos que era como el orden del caos para comunicar un mensaje o una idea. O sea, existen varios tipos de collage. Vamos a ver cuáles son. Está el collage de recortes de papel, recortes de tela, collage digital, collage con objetos, collage con naturaleza, el collage mixto, que es de todo un poco, collage musical. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son. Y el collage tipográfico. El collage ofrece una gran libertad creativa de exploración, de comunicación. Tiene múltiples formas de expresión y experimentación creativa. El collage ofrece una gran libertad creativa, donde podemos comunicar y expresar ideas de múltiples formas. El collage está lleno de características, así que aquí te voy a dar las 10 características más importantes. Número 1. Uso de materiales variados. Papel, cartón, objetos, naturaleza muerta, recortes de revistas, tipografía. Número 2. Superposición de elementos. Al superponer elementos, le vamos dando más complejidad. Número 3. Textura. Esta puede ser textura táctil o textura visual. Y esto nos crea una inmersión en la pieza. Número 4. Fragmentación y recomposición. Es decir, de una serie de objetos o de imágenes podemos desfragmentar para volver a armar algo totalmente diferente. Número 5. La composición. Esta juega un papel visual con la estética y crea formas interesantes. Número 6. Experimentación creativa. Nos permite jugar con elementos, combinaciones, texturas. Y esto alimenta la creatividad y la imaginación. Número 7. Narrativa y simbolismo. Aunque el collage puede tener un mensaje, una idea o algo que comunicar, muchas veces esto no es como ley, ¿no? O sea, puede comunicar o no puede comunicar. Simplemente puede jugar un papel estético. Número 8. Accesibilidad. La verdad, cualquier persona puede crear un collage con lo que tenga a su alrededor. Número 9. Es la técnica. La técnica siempre va a ser mixta porque puedes utilizar recorte, acuarela, óleo, acrílico, tinta, lápices de colores, crayones, todo lo que le quieras poner encima. En realidad eso no influye en que deje de ser collage. Número 10. Es la innovación constante del collage. Así que desde las épocas medievales hasta nuestra actualidad podemos ver cómo el collage ha ido siendo parte de nuestra vida. Si antes veíamos el collage en pedrería, ahora podemos ver el collage a través de una pantalla, es decir, collage digital. Las características del collage son una forma de arte única y esto nos permite una gran libertad de expresión y de creatividad. Además de que se vuelve una forma súper entretenida para experimentar. Hacer un collage es algo realmente súper fácil. Así que sigue viendo este video y vas a descubrir conmigo cómo nos va a quedar el collage que voy a hacer. Acompáñame. Y bueno amigos, como pueden ver, aquí tengo el material. Agarré así como que lo primero que se me ocurrió, aquí está la revista, hoja de oro, flores secas, crayones, lápices y todo lo que ven ahí. Entonces, hoy agarré una hoja rosa porque ando vestida de rosa. Así que ya saben, a veces trabajo según los colores del día. Vamos a ver qué sale. Aquí tengo mi lienzo rosa. Tengo una revista, vamos a ver. Vamos a recortar este conejito. Vamos a ver. 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 Aquí está mi collage listo. Como vieron, lo hice así de la nada, con unas revistas que tenían el mismo tema que es naturaleza. Amigos, así es como queda mi collage. Como vieron todo fue improvisado. Como puedes ver, aquí utilicé pinturas, marcadores, colores de cera, el pastel óleo. Aquí utilicé ya 3D, que es el musgo, flores secas, aquí ves las margaritas, la hoja de oro, una especie de huevo, de cáscara de huevo que creo que le va súper bien al tema, aquí están junto al nido. Y bueno, aquí tenemos el collage en texto, si te fijas en algunas cosas no utilicé las tijeras, está muy padre no tener perfección, entonces es por eso que unas partes de revista ni siquiera están bien cortadas, a otras las arranqué con la mano, porque creo que eso de la improvisación se nota también en los materiales que usas y cómo los acomodas. Amigos, yo los invito a que corran, busquen revistas, recortes, todo lo que se les ocurra pegar, experimenten, jueguen, es un ejercicio muy padre y te ayuda también a desarrollar el sentido de la composición. Así que bueno, aquí está mi collage, esta pieza se va directo a Etsy y la puedes adquirir. Te dejo el link de esta pieza en la información de este video, así que no olvides visitar mi tienda. Me acuerdo cuando estaba estudiando diseño gráfico, que había literalmente una clase que era de recorta y pega, pero de verdad no saben lo importante que fue esa clase porque te enseñan a desarrollar el sentido visual y de composición. A base de puros recortes, de puras figuritas, de pura repetición, diseñas, lo que es ritmo, movimiento, balance, textura visual, agrupar, desagrupar, simetría, gravedad. Y bueno, muchísimos elementos más que tal vez no estamos conscientes de ellos, pero está en todo lo que vemos. Para quienes fueron al kinder, amigos, qué bueno que fueron al kinder, que los enseñaron a recortar. Eso creo que es el primer acercamiento a lo que es collage. Así que lo desarrollamos desde chiquitos. Realizar este tipo de trabajos es una actividad padrísima que vale la pena. Disfrútenlo. Si no me fueron al kinder, no importa. Créanme que ya lo llevan, lo pueden seguir desarrollando. Y bueno, amigos, esto fue así. Rapidísimo, a grandes rasgos, lo que es el collage. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar, compartir y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. Chau.